London West Gracias Buenas noches, somos Peperoni Y el siguiente tema se llama « 메 editing awareness» RAV00P Mírate a los ojos Que no sabes lo que grita tu pobre volación Es verdad, es como la mierda nacional El menor de los casos Y sabe que es un dolor Que no es que grita tu amor Es verdad, es sencillo de verdad Un hermoso tras pasado Y cansar con la razón Que no hay que hacer con tu amor Así que la bala, tu mano, tu cuerpo Ojalá, tu vida, tu historia Aquilada, te activará La funda de la monarilla ¿Sabes? Todos los cuerpos Que no hay que hacer con tu amor ¡Gracias! 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 Una vez que ha ido, siempre compasión Puedes bailar Pírate a los otros dos libres Que no sabes lo que evita Tu pobre corazón Pírate a los otros dos libres Que no sabes lo que evita Tu pobre corazón Que no sabes lo que evita Tu pobre corazón Que no sabes lo que evita Gracias El siguiente tema se llama duelo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!